La senda que comunicará Viloira con la pasarela que cruza el Sil fue cortada con troncos y ramas. Los colocó uno de los vecinos que discrepan con el proyecto. El alcalde de Obarco, Alfredo García, confía en resolver las diferencias y sacar adelante la obra de la Confederación Hidrográfica Miño Sil.